Yared, quiero que te vaya bien. Que vivas una vida magnífica. Te quiero, pero no vemos cómo vas a poder vivir bajo este techo si esencialmente vas en contra de nuestras creencias. Yared, dime la verdad, nada más. Pienso en hombres. No sé por qué. Lo siento mucho. Sé que tu padre te ha apuntado a un programa el mes que viene. Eres perfectamente normal, un adolescente saludable. Van a hacer algo por ti. ¿Quieren despedirse? Bienvenidos al programa Refugio. No se pueden hacer homosexuales. Eso es mentira, es una elección. Venga, fingidlo hasta conseguirlo. Sé el hombre que no eres. Salvaos. Yared, Dios nunca te amará tal y como eres ahora. ¿Esto es lo que quieres? ¿Quién quiere fulminar a este demonio? Es difícil para mí. Te daré un consejo. Diles lo que quieren oír. Haz tu papel. A no ser que creas que puedes cambiar. O quieras cambiar. Lo que te pasa es algo momentáneo. Momentáneo. Sí. ¿Momentáneo? ¡Joder! Amo a Dios y amo a mi hijo. Para tu padre es un poco más complicado. No hemos terminado. Yo sí, porque tú no me escuchas. Tu padre está aquí sentado. Dile cuánto lo odias. No voy a fingir que odio a mi padre. No odio a mi padre. Entonces toda esta ira de dónde sale. Porque usted me pone furioso. ¡Abrá las puertas ya! ¡Mamá! Dicen que a veces hay que hacer daño a los hijos para ayudarlos. Pero una madre sabe cuando algo no está bien. No quiero seguir fingiendo. Me he preguntado a mí mismo y a Dios si estoy dispuesto a perderte.